El Papa Francisco El Papa había dicho ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Ha dicho la Iglesia No juzgamos, y lo ha dicho el Papa No juzgamos a los homosexuales Lo que condenamos es las relaciones homosexuales Es lo que han dicho Y lo que ha sostenido la Iglesia Católica como tal Y en ese sentido Pues el Papa Francisco Ha pedido disculpas tras la polémica generada Por uso de un término despectivo en italiano Durante una reunión con los obispos De la Conferencia Episcopal Italiana El 20 de mayo En la reunión se discutía la admisión De candidatos abiertamente homosexuales En los seminarios Yo soy homosexual, quiero estar en un seminario Decía uno de los jóvenes que accedía Entonces dijeron Santo Padre, estamos todos los obispos ¿Qué opina usted de eso? El Papa reiteró la necesidad de acoger a todos Siempre lo he dicho A todos, la Iglesia Católica los acoge a todos Pero reafirmó la posición de la Iglesia De no admitir a personas con tendencias homosexuales Profundamente arraigadas Esta postura ha sido confirmada en varias ocasiones Incluyendo una instrucción del dicasterio del clero En el 2005, en el 2016 Pero usó la palabra que traducía al español Es mariconería Al interior De los seminarios Lo que le costó Muchas críticas En un tema muy delicado En un momento en que se está hablando de Que todos tenemos cabida Todos cabemos Sea cual sea la tendencia Y mucho más para la Iglesia Católica Pues el Papa se ha disculpado Jorge, mire El Papa Francisco Ha sido un Papa Más liberal Que muchos Papas En la Iglesia Incluso hay muchas personas De la Iglesia Católica Que no lo quieren Precisamente por ser tan liberal Hay una crítica Al sector conservador De la Iglesia Para el Papa Este Papa Ha sido un Papa Mucho más abierto en todo Incluido La El tema de la homosexualidad Si Yo le creo A las disculpas del Papa Entre otras cosas Porque Pienso que el término Jorge Alfredo No fue un término Que el Papa Haya utilizado Para Criticar O decir que Que pues no deben ingresar Más personas E irrespetar A los homosexuales Lo que creo ¿No le parece el término Irrespetuoso? No, lo que creo Es que el Papa No, no El término Si es irrespetuoso Lo que estoy diciendo Es que creo que el Papa No lo hizo No lo utilizó En ese momento Para ser una persona Despectiva Creo que al Papa Como buen argentino Que es Y como buen latino Que es Se le salió esa frase Como él mismo lo dice En su disculpas Y ya está diciendo el Papa Que no Que no es válido Y que él no está de acuerdo Con esa misma frase Le repito Creo que el Papa Se le salió una frase Coloquial En un momento Coloquial En una conversación coloquial Y creo que fue un error Que se le saliera la frase Pero no creo que el Papa Lo que queda claro Lo que queda claro Para el Papa Y para el Ministro De Salud En Colombia Y para toda la gente Es que incluso En las reuniones Más cerradas Están grabando Están grabando Y hay una intención Jorge El Vaticano La máxima jerarquía De la Iglesia Católica También filtra Porque esto también Es porque hay una ala radical De la Iglesia Católica Que critica Las posturas de Francisco Entonces le soltaron Al dato El dato Al periodista De que el Papa Dijo mariconeo Ahora lo de grabar No es vender el sofá No, no Pero estoy de acuerdo Con Esteban El Papa No debió decir esa frase Ni siquiera En broma Por eso se disculpó Pero creo que el Papa En su doctrina No es una persona Que quiera irrespetar A los homosexuales En cambio yo no creo En ese cuento De que Francisco es liberal Lo que ha hecho Es caramelar a la gente En más de una década Con el cuento Que quiere que la Iglesia avance Y que las mujeres Tengan más protagonismo Y que todos son bienvenidos A si sean divorciados Homosexuales Lo que sea Pero es carreta El Papa da dos pasos Para atrás Y uno para adelante Pero mire Esteban Pero entonces Eso es un buen debate Que queda en evidencia ahora Que está diciendo Un discurso De puertas para afuera Pero literalmente De puertas para adentro No es cierto Y no es coherente Eso es carreta Que el Papa Francisco Ha sido transgresor Y que ha avanzado No, en la práctica no Hasta hace muy poco Creo que fue el año pasado En el marco Cerca de la Semana Santa Que hubo un debate Por el tema De unos sacerdotes En Alemania Que estaban bendiciendo Parejas del mismo sexo Y estaban recibiendo Ordenes desde el Vaticano Que no lo hicieran Entonces Ese cuento De que a todo el mundo Lo están aceptando Y bienvenida a las mujeres Y los divorciados Y todo ese cuento No, eso es carreta Pero venga Esteban Le digo una cosa Lo que es Francisco Es un buen comunicador Pero venga Le digo una cosa Las transformaciones De una institución Como la iglesia Que tiene más de dos mil años Yo no creo que se puedan hacer De un plumazo Si la gente quiere Que vuelva un tipo Como Ratzinger Pues que nos digan Y eso sí me parece A mí que es el proceso Y mientras no sean Una de esas transformaciones Seguiremos señalando A la iglesia Como una iglesia discriminadora Pero creo que este Papa Por ejemplo Sacó a la luz Ese tema Que estaba pasando De los papas Abusando Y eso lo hizo este Papa Eso está muy flojo Todavía Don Pedro No, no, no Eso va muy despacio Por eso Pero insisto Son las transformaciones De una institución Muy conservadora Milenaria Que llegó por primera vez En mi opinión Una persona que quiere Por lo menos hacer Como una especie De modulación De ese conservadurismo A eso me refiero yo Con que sea liberal Para que la iglesia Se transforme Esteban Yo creo que se necesitan Muchos años Porque eso no es De una Pero si seguimos así Nos traen un Ratzinger Y pues Yo creo que eso no es bueno Para los católicos Pero a mí es lo curioso No me gustaría Pero gracias a Dios Hubo un Ratzinger En la iglesia católica Que mantuvo unas líneas Mire, un gran pensador De la iglesia Para que no lo deje No, porque no le parece carismático Y saluda a la gente Y sale carismático En televisión Pero el papá El papá A mí me gustó Buitila Por ejemplo El papá Juan Pablo II Claro, también Pero Ratzinger Tiene un valor incalculable En la iglesia católica Todos los Ratzinger Juan Pablo II Carlos Buitila Tienen encima El lastre De haber Hecho nada Sobre el tema De la pedofilia En Colombia Hay más de 600 casos Documentados en libros De sacerdotes Católicos Señalados De casos De pedofilia Entonces ahora Claro que hay mucha Mariconería Dice el Papa Francisco En los seminarios Es que siempre ha habido Mariconería en los seminarios Y siempre ha habido Mariconería en toda parte Alberto Linero Disculpas del Papa Francisco Y estamos aquí En el debate Donde si es Renovador y liberal Si se le fueron las luces Si es un poco Más de mente abierta Que lo que había antes En la iglesia católica Y que puede pasar con esto Se le fueron las luces Y dijo mariconería En una de las reuniones Privadas con obispos Alberto Si yo creo que Se equivocó El Santo Padre Yo creo que Él es un hombre liberal Yo creo que Él es un hombre abierto Pero se equivocó Profundamente En el comentario Es un comentario De esos que No se hace Yo imagino Que lo hace Coloquialmente Sin entender bien Todo Lo que esa palabra Italiana significa En esa cultura Y creyendo Que está en un ambiente Privado Y no Estaba en un ambiente Privado Entonces Para mí Estuvo muy bien Que hoy se disculpara Porque realmente Es una Afirmación Despectiva Una afirmación Discriminadora Que no esperamos De un pastor Que no esperamos De un padre De todos Como creemos Nosotros en la iglesia Y ya Con las disculpas Entonces quedamos contentos Todos No hombre No Pero yo insisto O sea quedamos contentos Perfecto Quedamos contentos O que quieres Matarlo No Que propone Pero porque ¿Por qué Tiene que ser tan exagerado Alberto? No Y por qué usted Tiene que ser tan exagerado Cada vez que es con el padre Usted sale A darle Entonces ¿Qué pretendo? Antes ni siquiera hablaban Los papas Pero entonces Una cosa ¿Sabe quiénes Si tienen encima Y cargan con el peso histórico De muertes De personas homosexuales Maricones Como llama el santo padre La iglesia católica Y yo pido Y el papa ha pedido disculpas Por eso Y tú sabes Disculpas no Lo que hay que hacer es justicia Disculpas no Disculpas usted no le devuelve la vida a nadie ¿Qué pides tú con justicia? Es decir ¿Qué es lo que pides tú con justicia? Yo creo que se equivocó Y estoy de acuerdo contigo Es discriminatorio Y he sido claro También yo En que uno no espera Este tipo de comportamientos Del santo padre Pero más allá ¿Qué quieres? La iglesia tiene que hacer Una reparación histórica Eso es lo que queremos Pero estamos esperando Pero él lo ha hecho Él ha hablado abiertamente Saquen a los puras pedófilos Señalados en todo el mundo Y entreguenlos A la justicia ordinaria De cada país En eso estoy totalmente De acuerdo contigo Si tú pides Eso que tú estás pidiendo También lo pido yo No tengo ninguna duda En que es necesario Que a todos los entreguen Y que sean juzgados Por la ley civil Tiene que ser Porque son unos criminales Eso En eso soy contundente Y claro como tú Esteban No tengo dudas de eso Si eso es lo que estás pidiendo Yo estoy de acuerdo ¿Y lo que yo no sé esperaría? No Si estás pidiendo Que ahora el Papa Que metamos preso al Papa No ¿Quién dijo eso Alberto? ¿Quién está diciendo Que metan preso al Papa? No, pero yo creo que Que es mezclar cosas Porque es que acá Alberto Claro Porque entonces me está graduando A mí como si yo fuera Un ateo Que odia a la iglesia católica No, yo crecí además Fui formado en la iglesia católica Creo en Dios Lo que pasa es que yo no creo En una institución Que ha mentido tanto Y tantas veces Y que ha encubierto Tantos delitos Pero todos Esteban No mezcle las cosas tampoco La institución Porque aquí está hablando El dinero está hablando De una cosa que era Sí, sí, sí El error del Papa Y que no Y lo otro Es lo que ha ocurrido De la liberalidad supuesta Esas son las dos cosas Que es carreta No, que él dice Que Alberto Que no es liberal Y que no es mente abierta Y que es un retrolado De un conservador Como nosotros Yo creo Yo creo realmente Que se equivoca Yo creo Vuelvo a insistir El Papa Se equivoca en esa expresión No es una expresión No es Es despectiva Es discriminatoria Yo No solo Ahora Sino desde esta mañana He estado claro En el tema Y a mí me parece Que no puede ser Uno no espera Eso Se le fueron las luces Y no Se le fueron las luces Usted tuvo compañeros Seguramente sacerdotes Y seminaristas Homosexuales Seguramente conoció En muchos casos Alberto ¿Cómo cree que se puede Estar sintiendo Un muchacho Que eligió la vida sacerdotal Sea su orientación sexual La que sea Y que oye Al máximo jerarca De la iglesia católica Tratar despectivamente A las personas diversas Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Yo no creo Que uno en nombre de la fe Pueda hacer acepción De personas Y pueda discriminar a nadie Estoy totalmente de acuerdo contigo Es más Estoy de acuerdo Con los obispos italianos Creo que una persona Puede ser presbítero De la iglesia Aunque sea Heterosexual Bisexual Homosexual Si en este momento Acepta el celibato El celibato Claro En esto estoy totalmente De acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con los obispos De Italia Lo que Lo que no Lo que sentí Y si no es así Pues discúlpame Pero lo que sentí Es que tú pedías algo más Por ese error Y no Yo creo que ese error Ya hizo lo que tenía que hacer Que es pedir disculpas Y decir Hombre Realmente me equivoqué No estoy echando a nadie De la iglesia Creo que todos Tienen que venir a la iglesia Aceptan las disculpas Esteban ¿Le está hablando Del padre Del papa Francisco Del padre Alberto Lidero De los dos Pero si que Usted quiere más Un castigo ¿Qué? Que se lo lleven En una isla Ocho días No Que va carreta Y que ha dicho eso Y que Alberto está diciendo Como si yo lo hubiera dicho No Pero si le voy a decir Como persona LGBT Pero responde Respóndame Si está de acuerdo Con las disculpas No No estoy de acuerdo Con las disculpas Del papa Francisco El papa Francisco Y por qué no sirven Esas disculpas Yo como un joven LGBT Que crecí con formación católica Que durante mucho tiempo Quise permanecer en la iglesia No pude permanecer más En el catolicismo Porque uno no puede estar En una institución Donde el líder Permanentemente Le tira patadas Un día dicen En un avión Que todos bienvenidos Y otro día dice Que no Que no le den la bendición A los gays de Alemania Un día dice Que todos son bienvenidos En la iglesia Pero otro día dice Puerta cerrada Aquí los maricones No me los deben entrar Entonces Por eso no sirven Pero es que La iglesia católica Lo que dijo el papa Desde siempre es No condenamos A los homosexuales Ni los juzgamos ¿Quién soy yo para juzgar? Claro Lo que yo estoy de acuerdo En la iglesia católica Y me corrige Alberto Es con las uniones homosexuales ¿Estamos de acuerdo? Alberto Eso es lo que dice la iglesia Yo me quedo con una pregunta ¿Cuál papa le creemos? Al que en un avión Delante de muchos periodistas Dice Yo no soy nadie Para juzgar O al que a puerta cerrada Juzga Y usa términos Como maricones Perdóneme Esteban También te pido Esteban Que comprendas Que es un ser humano También tú y yo Hemos sido contradictorios También tú y yo Hemos dicho cosas De las cuales después Nos tenemos que repetir Y te pedimos Entonces te pido Que esa compasión Que tienes para contigo Se la tengas también Con el santo padre ¿Acepta las disculpas o no? Del santo padre Yo creo que lo que tiene Que hacer la iglesia católica Es dar pasos contundentes Estamos de acuerdo Para eliminar la discriminación Estoy de acuerdo Pero que se aceptan Las disculpas del papa hoy Si vemos más adelante Que hay un cambio real Hoy no las aceptas No, no, no Pero es que unas disculpas Se las lleva el viento ¿Dónde están los cambios estructurales? Pero es que está aceptando el error Yo te he visto a ti Yo te he visto a ti Pedir disculpas Si te las he creído Entonces creamos a él también Es un ser humano Como institución Como institución Sí creo Sí señor Que tiene que cambiar En eso estoy de acuerdo contigo Esteban Es que yo Yo no estoy Pero entonces Ahí le digo una cosa ¿Sabe qué pasa? Sí No se las aceptó Al santo padre Las disculpas Porque no se las creo Ah bueno Porque es que la puerta cerrada Dice una cosa diferente Ya es otra cosa Pero este Es lo que le queda de papado Pero voy a retomarlo Lo que le queda de papado Voy a retomarlo Tú eres un líder En este programa Estamos al aire Porque eres un comunicador Que te está oyendo mucha gente Y aquí todos Nos hemos equivocado En esta mesa de trabajo No solo en este programa Sino en varios Sí Y hemos tenido que salir A ofrecer disculpas Y hemos dicho Y hemos dicho Hombre Presentamos No hemos debido Hacer esta de rí O este comentario Y nos han creído Y aquí ¿Por qué no Aceptarle también A la persona Que se ponen las luces Es humano Y lo dijo Hombre Me equivoqué ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál es el ejemplo Que va a hacer La iglesia frente al tema? Tenemos que saber ¿Qué pasa? Hay que esperar Hay que esperar Llevamos 10 años esperando Porque pensamos Que Francisco iba a ser diferente Pero digo Con tu corazón católico De formación católica No le recibirías Esas disculpas Al santo padre ¿Se va a venir? ¿Va a venir a santo padre? ¿Me va a llamar? Y te estoy estudiando Creo que Creo que Tendríamos que Aceptar Es decir Yo realmente Entiendo a Esteban Y entiendo la molestia Porque realmente A mí también Me tocaron las palabras Yo soy Heterosexual Pero me molestaron Las preguntas Eso porque yo no creo En la discriminación Y realmente Me molestó Además porque Yo tengo principio De realidad Y conozco bien En dónde estoy ¿Verdad? Y dónde estuve 33 años Claro Pero también entiendo Por eso entiendo Lo de la posición de Esteban Pero también creo Que él se equivoca Que él El Papa Acepta que se equivoca Y hoy da un mensaje lindo Porque hoy dice No, no Mire, todos tienen Espacio en la iglesia Ahora Yo estoy de acuerdo con Esteban Que se necesitan movimientos No ha sido fácil Mira que la La exhortación Que sacó Para la bendición De las parejas Homosexuales O la bendición De los homosexuales Ocasionó tanto problema Al interior de una institución Tan conservadora Pero va dando pasos Yo creo Y te lo digo En un país como el nuestro Yo creo que Cuando alguien se equivoca Tiene razón Alberto Que uno finalmente Si es una persona Que tiene unos valores Y unas creencias Hombre pues dice La verdad Hay que aceptar las disculpas Las podría aceptar Con una profunda decepción De la figura del Papa Una profunda decepción Pero las podrías aceptar Las podrías aceptar Ojalá la iglesia Ojalá la iglesia cambie Ya vimos un avance Ya vimos un avance Está bien Está bien Don Álvaro Lo escuchamos Y voy con Aurorita Que tiene un comentario Jorge yo Yo le tengo un gran aprecio Al Papa Francisco Le tengo cariño Me parece importantísimo Que sea jesuita Que sea latinoamericano Y reconozco mucho La labor que hace Pero entiendo A Esteban Para factores como LGTBI Y las mujeres Que están en un momento De la historia Muy importantes Que hay que ser conscientes De que después de 2000 años Estamos en un momento Crítico De cambio social Muy profundo De aceptar Y reconocer derechos De poblaciones Que han sido Muy marginadas Y muy discriminadas Que esperarían De la iglesia Basada en el amor Un comportamiento Mucho más solidario Y bondadoso Hacia ellos Pero hay que entender Que la iglesia No solamente Es un credo Sino que es una institución Claro Y la institución Pues como toda Toda se politiza Está llena Gente ultraconservadora Los más católicos En el mundo Son los más Conservadores Si el Papa Francisco Jala demasiado La pita Corre el riesgo De no enganchar Nuevos católicos Y si perder Sí Los que están Muchos de los que hay Hoy en día Entonces tiene una labor Muy difícil De mediar eso Está tratando ahí De avanzar Lentamente Pero es cierto Un solo golpe Es difícil Que algunos sectores Esperaban más Que más Poco más de él Yo creo que él Es el mismo frustrado De no poder haber Generado mayores avances En este momento Sacerdotisas Unión homosexual Sacerdotes casados Una cantidad de evoluciones Que todos esperamos El propio Alberto Linero Que lo confesó aquí Con lágrimas El día que Que tomó su decisión Más fuerte en la vida Lo dijo Y pues sí Avanzar en algo Como decía don Pedro Y como lo refiere Álvaro Tan Tan Milenario Milenario Y conservador Es muy complejo Pero bueno Ahí está Ahí está Disculpas del Papa Que fueron Ah le falta Estoy de acuerdo Le falta Le falta Pero Pero Sabe que estuvo bonito De esto Y hay que sacar Lecciones de esto Que vimos Hombre Se equivoca Como dice Alberto El Papa Francisco Es un ser humano Se equivocó Aceptó Ofrece disculpas Y hoy por ejemplo Pero yo le dejo una cosa Al final de cuentas Dice Esteban Hombre sí Con todo lo que falta Está bien En esto voy a sonar Como Alberto Linero Pero es que una buena disculpa Tiene tres etapas Tres La primera Que usted pide perdón Sí Sí Usted pide perdón Primero Segundo Que acepte Que fue su error Y cuál fue el error Claro Entender el error Creo que el Papa Francisco No ha entendido todavía La magnitud De su error No, no, no Y tercero Tercera etapa Que es la que la mayor parte De la gente se salta Cómo la arreglo Oye Esteban Cómo voy a resarcir El error Cómo resarcir Entonces estamos a mitad Pero ¿Y qué pasa si esto que pasó Le sirve al Papa Para acelerar un poco Que tal Que además Que es totalmente espontáneo Porque no Oiga Oiga A ver No me han dejado hablar Aurorita ¿Qué pasó? No, si quiere me voy Jorge No, tranquila Aurorita Y porque nadie Habla de lo que hizo Sorgidis Que filtró El mensaje ¿Cómo hicieron Para saber Que él dijo eso? Sorgidis Medina Ay Dios mío Aurorita No nos entienden Ese problema Alberto Ahí está La noticia Del día También en el mundo El Papa Francisco Ha pedido perdón Por hablar de mariconería Al referirse a los seminarios Lo ha dicho Ha dicho el Vaticano Oficialmente eso ¿Qué tal que pase Lo que dice Pedro? ¿Qué tal?